hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos hoy vamos a ver cómo solicitar un registro permiso o notificación sanitaria a la invima pero sólo para procesos nacionales no voy a tocar el proceso para productos extranjeros en este vídeo vamos a realizar el ejemplo con café tostado porque tienen características legales rápidas de ver y es perfecto para un vídeo corto entre comillas no realizaremos el proceso desde el registro de la planta de producción hasta la foliación de la carpeta para radicarla en la oficina del invima aclaró que esta explicación sólo aplica para alimentos de consumo general y no a cosméticos medicamentos y bebidas alcohólicas porque la historia con ellos es otra entonces comencemos con pero aclaró antes que no es complicado solicitar un documento de estos al invima pero el problema es cuando tenemos productos que tienen características especiales porque un proceso que pudo salir en un día una semana se puede tardar seis meses a un año muchos dirán que eso no suele pasar con alimentos pero si no han tenido la experiencia de un alimento con características especiales o que no tengan ninguna regulación pues entiende su observación también es importante saber cómo unir varios productos en un mismo documento para no perder dinero pero esa es otra historia primero debemos entrar a la página del invima ubicamos la pestaña de trámites y servicios ubicamos requisitos de trámites donde el enlace nos llevará a una sub página del invima llamada requisitos de trámites en las dos cajas de opciones que nos presenta la página vamos a elegir como grupo alimentos y el tipo de trámite va a ser registro sanitario y ustedes estarán preguntando por qué no voy a notificación sanitaria bueno es porque los enlaces no funcionaron abrimos requisitos legales y veremos dos enlaces resaltados vamos a descargar el formato único ya que es el formato que vamos a desarrollar para poder erradicar nuestra solicitud de notificación sanitaria pero antes de comenzar a licenciar el formato único debemos registrar nuestra planta de café seleccionamos el enlace llamado formato único inscripción nos llevará a una nueva página donde por nuestro proceso sólo nos interesa la opción de inscripción resaltó que nosotros somos fabricantes nacionales ahora escribimos toda la información solicitada por el invima para podernos registrar pero aquí hay un punto importante y es el código de inscripción este código lo necesitamos para realizar el proceso de solicitud de notificación sanitaria sólo lo tendremos cuando hayamos terminado este formulario y las demás preguntas que saldrán más adelante pero no son un problema para nadie esas preguntas pero bueno en nuestro caso vamos a decir que en nuestro código de inscripción de fábrica es el siguiente bueno voy a decir algo que suena extraño pero pasa más seguido lo que se imaginan si tienen un alimento que es válido para una notificación sanitaria es posible que la empresa pida un registro sanitario por equis razón no está mal y no hay problema con el invima esto también puede pasar cuando realizan el proceso ellos mismos y no saben que existe la notificación sanitaria que es más económica pero nosotros si nos asesoramos con meki y no tenemos mucho presupuesto por eso vamos a pagar una notificación sanitaria de 10 productos que tiene una vigencia de 10 años bien por nosotros ahora volviendo al tema como estamos registrando un café tostado debemos buscar el producto en la resolución 719 del 2015 y vemos que los granos de café tostado aparecen de la siguiente forma y el nombre que esta resolución le da a los granos de café tostados son granos de café tratados pero más adelante les explico cuál es el nombre de café que utilizamos esta resolución aclara que los granos de café tratados están clasificados como un alimento de menor riesgo en salud pública por lo tanto nuestro producto si aplica para una notificación sanitaria ya sabemos que tenemos un alimento de riesgo bajo por lo tanto vamos a validar cuál es el costo del trámite del invima para nosotros según el manual de tarifas aplicable en el momento que realizamos el proceso en nuestro caso 30 de julio del 2019 el concepto que solicitamos el invima es el siguiente notificación sanitaria de alimentos de bajo riesgo su código es 2300 y tiene este valor todo esto lo vemos en el manual tarifario del invima bueno como ya descargamos el formulario que vamos a comenzar a desarrollar pero antes les recuerdo tres puntos muy importantes primero siempre validen que el invima no haya cambiado o actualizado el formulario segundo no pueden modificar el formulario recuerden que es un documento del estado y lo único que podemos hacer es seguir la metodología que el estado ha establecido y tercero no actualicen el formato del archivo porque tendrán problemas en el invima si su versión de office no es compatible con la de ustedes bueno comenzamos con la información básica del formulario único la primera pregunta si deseamos que el invima nos notifique por el correo yo le soy claro la respuesta es un rotundo sí bueno cuando hablamos del titular podemos estar hablando de una persona jurídica o natural en este caso estamos hablando de una persona jurídica que va a ser café me quizás nuestro unid es nuestro supuesto ruto y el propietario es don mechi se escribe toda la información del titular sin ningún problema recuerden que el responsable del proceso de transacción bancaria es el titular por ende la empresa de la responsable el código lo obtuvimos del manual tarifario del invima no olviden declarar que el tipo de trámite es una notificación sanitaria ahora vemos el formulario del registro permiso y notificación sanitaria bueno como pueden ver es en este punto donde nos piden el código que nos entregaron el momento en que realizamos la extracción de nuestra planta también reportamos que nuestro producto no es de alto riesgo les recuerdo que en esta operación no estamos haciendo un proceso de renovación ya que en teoría somos nuevos bueno este es uno de los puntos más delicados cuando realizamos un trámite de estos con el invima porque este es el punto donde se define qué producto estamos realizando y por ende cuál es la legislación que nos corresponde pero como estamos hablando de café tostado no es complicado entender que el concepto es café tostado pero debemos aprovechar e indicar cuáles son las presentaciones del producto no estamos hablando de café lo más lógico sería que es café en grano y café molido adicionamos las marcas que deseemos en nuestro caso podemos estar hablando de mx recuerden que toda la responsabilidad es del titular y en este caso es la empresa que es café me quizás y les aclaró que sólo hay un titular por registro pero este es uno de los puntos más importantes por los cuales les pueden devolver los documentos radicados y estoy hablando de la firma de representante legal porque cualquier documento que necesita una firma de representante legal debe ser firmado de forma limpia y sin tachones listo bueno vamos a comenzar a realizar la famosa ficha técnica del invima sólo le resalto que en este punto debemos saber qué es lo que estamos registrando y yo sé suena absurdo que no sepamos que estamos registrando pero pasa que cuando comenzamos a realizar la ficha técnica del invima la empresa no tiene claro los parámetros más básicos del producto ya sabemos que estamos registrando café tostado y molido por lo tanto su nombre es ese pues sólo tenemos un ingrediente que es café por lo tanto sólo colocamos café por lo general se utilizan rangos para expresar las cantidades comerciales y es lo más recomendado por lo tanto digamos que manejamos un rango de 125 a 5000 gramos para poder comercializar las presentaciones de 125 250 a 500 2500 y 5000 ahora si hay más presentaciones pueden estar dentro de un rango o ustedes adicionan otro rango para incluirlas en este punto si la empresa no sabe en qué empaca los productos pues deberá saber que si declaran un tipo de envase que no está permitido pues obviamente no les van a tramitar los documentos por lo tanto se los devolverán pero aquí en colombia los empaques más utilizados en café son los mostrados en este momento sobre todo las bolsas de bopp con válvulas pero es importante siempre validar los empaques utilizados en las plantas porque pueden haber sorpresas por ejemplo una vez demostraron que utilizaban unas latas que estaban oxidadas pero para ellos no había problema con el café porque el café estaba seco pero bueno hay casos de casos simplemente nombramos los materiales utilizados les repito lo mismo valíen que los materiales sean adecuados para el uso en alimentos simplemente nombramos cuáles son las condiciones de conservación de nuestro producto en nuestro caso que estamos hablando de café tostado podemos decir que se debe conservar en temperatura ambiente bueno hay varias formas de presentar un proceso de forma descriptiva o por un diagrama de flujo pero realmente lo más importante es que ustedes deben declarar un proceso que cumpla con los parámetros legales vigentes por ende deben validar cuál es el método que más se adecua a ustedes según sea el producto y su marco jurídico para el café tostado está bien este método que cabe en el documento y no debemos agregar un anexo para mostrar el proceso como tal bueno aquí hablamos de un tema complejo y sencillo al mismo tiempo para la mayoría de alimentos ya realizaba vídeos hablando de la vida útil y expliqué que una de las formas de determinar la vida útil de un alimento puede ser de forma legal por norma del país productor o destinatario por lo tanto como estamos hablando de un café tostado de colombia según la resolución 1 de 1999 debemos tener una vida útil de 12 meses este es un tema muy importante porque tiene varias implicaciones y cambiar este parámetro no es un proceso breve para mí es más sencillo sacar otro registro con un tiempo de vida útil diferente si hablamos de cambiar la vida útil después de haber registrado el producto pero bueno este no es el tema de este vídeo ya hablé de cómo determinar una porción de un alimento por lo tanto vamos a decir que nuestra porción es de 20 gramos de granos de café tostados bueno este es uno de los puntos que depende del alimento pero por norma podemos decir que el grupo que consume el café es de niños mayores de 4 años y adultos en algún momento realizaré un vídeo sobre este tema que es relativamente largo y ciertamente es complejo aquí es donde debería firmar un ingeniero de alimentos pero por lo general no es así pero bueno aquí firma el jefe de producción o el responsable que garantiza la producción del producto en este caso no estamos hablando del representante legal de la empresa sólo hablamos de la persona que supervisa la producción de la empresa ustedes deberán saber quién es listo ya tenemos los documentos para radicar en el envima como ya realicé un vídeo explicando cómo debemos hacer para pagar un trámite en el envima no ve mucho sentido en repetir la información en este vídeo les dejo el enlace en la caja de información no olviden suscribirse a mis redes sociales debemos validar si tenemos todos los documentos que debemos entregar en el envima en nuestro caso son los siguientes soporte de pago información básica solicitud de notificación sanitaria ficha técnica y un cd con la copia digital de todos los documentos que vamos a radicar como ya los tenemos todos vamos a comenzar el proceso de foliación compañeros ya realicé el vídeo donde explico cómo foliar y preparar la carpeta para el envima en la caja de información les dejo el enlace simplemente debemos radicar los documentos en la oficina autorizada por el envima para tramitar las notificaciones permisos y registros sanitarios para alimentos en colombia y listo ya realizamos todo lo que teníamos que hacer para obtener una notificación sanitaria para nuestro café tostado si necesitan una capacitación o asesoría sobre procesos del envima no duden en contactarme listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de vídeos por patria y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos